hola amigos soy clay can estamos en un nuevo vídeo para dragon city vamos al evento de una vez vamos a tratar de ver si podemos conseguir algunos de los dragones nuevos que aparecen por aquí bueno vamos vamos a ir primero por este que es el que quiero para cruzarlo y poder conseguir al otro dragón parece que está para arriba vamos a dar para arriba bueno tres más vamos para arriba debe de estar para acá por acá lo encontré en mi otro dragon city parece que hasta ahora en mi 2 dragon city se ubican en el mismo lugar bueno vamos vamos a ver por aquí hay varios dragones cerca estamos a nueve pasos de este dragón a 7 supongo para acá arriba por este lado de arriba van a estar algunas piezas como la de este pero bueno estoy tratando de conseguir a este dragón así que vamos para abajo vamos a ver si vamos bien bueno si es para abajo vamos a darle una vez más para abajo ya tengo una pieza de ese dragón cromado vamos a seguir si se aparece por ahí las piezas las trataré de conseguirlas vamos sigue para abajo bueno aquí está otra pieza se atraviesa no cuesta mucho así que hay que conseguirlas no hay problema solamente falta una pieza del dragón cromado y me parece que este dragón mortal está tres piezas para abajo vamos a seguir vamos a checar porque bueno en ocasiones no se ubica en el mismo lugar así que hay que estar bien listos creo que creo que me equivoqué por ahí sí bueno sí 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 vamos a ver qué qué dragón es este que está aquí estoy a una pieza cuál es cuál es vamos bueno es ese no quiero conseguir ese así que voy a regresar una vez una vez más y está a tres piezas ese dragón cromado que bien me parece que por aquí ahora sí me pasé por no estar estar checando bien ahora para dónde iré derecha o izquierda bueno voy a ir voy a ir a la derecha a que bien por lo menos voy a conseguir al dragón cromado que ahí estaba de una vez lo voy a conseguir y me parece que bueno por fin no tenemos el dragón cromado que bien ahora el dragón mortal debe de estar para este lado vamos a checar ahí está dos pasos que bien es este aquí está el dragón mortal genial pude conseguirlo vamos a ver falta una pieza a 11 pasos que mal voy a checar para ver si no hay alguna pieza más por aquí si ando cerca de alguno de los dragones que necesito a 9 bueno no estoy a que bien estoy cerca de este voy a tratar de conseguirlo vamos a regresar una vamos a checar para ver si está por ahí estamos a 10 4 bueno debe de estar para adelante lo voy a conseguir debe de estar para adelante el dragón ambruma este dragón mortal está para atrás porque baja a 1 pero bueno quiero conseguir a ese para acá se está poniendo bastante caro pero bueno a 3 a 3 me pregunto si está para allá vamos a darle para allá para ver si puedo conseguir una gema que bien vamos a ver me estoy alejando del dragón que quiero pero bueno por acá va a haber otros a 2 piezas está para acá ah que mal plan bueno me parece que puede ser ese que está allá abajo 4 piezas a 3 piezas me parece que puede ser ese dragón si es este vamos a conseguirlo de una vez ah que mal plan no era que mal me he equivocado en ocasiones me equivoco cuando estoy haciendo los videos es cuando más me equivoco y bueno pero bueno estoy muy cerca de este dragón voy a conseguir la pieza ahora me pregunto para donde estará voy a tratar de ir voy a regresar una y debe de estar para abajo vamos vamos para abajo ah que mal en esta ocasión estoy tomando malas decisiones muy mal es aquí cuando se toman las malas decisiones amigos que mal plan vamos para abajo está bastante cara esta pieza vamos para abajo sigue abajo a lo mejor esta pieza puede ser de las más caras ah que mal está bastante cara eso es cierto pero bueno ya tengo la primera vamos a ver la otra en donde estará a 12 piezas debe de estar para arriba para la otro para el otro lado me aleje de este dragón que estaba cerca también vamos a tener que regresar que mal 14 pasos de ese dragón nos vamos hacia arriba 4 quería conseguir una pieza de este dragón pero vamos una menos vamos hacia arriba me parece que ese si iba a ser ahora si estoy componiendo un poco el camino bueno si aquí está ahora vamos a ver si puedo encontrar por ahí alguna pieza más a 10 vamos vamos bueno aquí está bastante cerca pero el otro que busco está bastante lejos así que voy a seguir dándole para arriba uno más para arriba a 12 pasos 5 pasos y 4 pasos debe de estar para arriba que mal está bastante caro esto pero bueno no hay de otra vamos a seguir me parece que va a estar bastante complicado conseguir a estos dragones estoy a 8 pasos del legendario a 4 de bueno ahí vamos me parece que vamos bien a que mal está muy caro esto como dije no iba a ser sencillo conseguirlos y me parece que ya me pasé un poco para conseguir a ese dragón he gastado muchos muchas que mal 4 y 3 bueno me pregunto que debe de estar para el lado para este lado vamos a ver una vez más una vez más me volví a equivocar que mal 4 este dragón no es bueno vamos a regresar una vez más vamos a darle una vez más vamos a checar ah que bien estoy a dos piezas recuerdo que estaba por acá y bueno ahí está que mal vamos a ver quisiera conseguir uno pero bueno no va a estar tan fácil estoy a seis seis pasos y ya tengo muy poco donde está el otro dragón aquí está bueno estoy a diez vamos a recorrer de una vez esto ah que mal la verdad que en esta ocasión muy mal por mi estuve gastando mucho vamos a checar parece que puede estar para para arriba vamos para arriba bueno voy a nueve del dragón mortal y a tres de ese dragón puede ser ese que está ahí arriba vamos a ver una vez más a diez parece que va a ser ese dragón bueno voy a conseguir no es el que quería no es el del cruce pero bueno ya tengo tres piezas de ese dragón que la verdad está genial y solamente ah que mal hubiera hubiera comprado la pieza de este dragón no está tan caro está barato así que para el siguiente video voy a tratar de comprar esta pieza bueno amigos mientras se regenera las calaveras estas que aparecen por acá para conseguir a este dragón mortal vamos a eclosionar al dragón velocidad que es uno es el que necesito aquí está es el que necesito para para conseguir el cruce vamos a ponerlo por aquí vamos a checar a este dragón se ve que está genial no lo había eclosionado lo conseguí en una isla que ya no recuerdo ni cuál es pero el dragón se ve genial acá está el dragón velocidad que bien bueno al final se le acaba la velocidad vamos vamos a ver sus animaciones mientras se regeneran las calaveras como ya dije para conseguir el dragón mortal y empezar a hacer el cruce bueno ahí está su primera animación este dragón tiene buena su animación y supongo que esta segunda animación va a estar genial vamos a ver ahora vamos vamos dragoncita ah que bien ahora si ah que mal plan se quemó sus pies el pobre bueno vamos a ver sus tres animaciones geniales vamos a ver en esta a ver que es lo que hace vamos ahora si viene velocidad pura vamos 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 ahí va ahí va ah que mal ahora si no le dio para más bueno entre más grande más menso vamos a llevarlo hasta el nivel 15 normalmente aquí es donde consigo a los dragones en el nivel 15 vamos a ponerlo por aquí ahí está lo vamos a dejar por aquí y bueno vamos a ver si ya se regeneraron las calaveras para poder recolectar el dragón se ve genial sus animaciones super vamos a ver vamos a checar bueno nada aún no se regenera voy a esperar un poco más para poder conseguir al dragón mortal que el dragón mortal como ya saben hay que hay que aparearlo con este dragón mar para poder conseguir a este que aparece acá que es el dragón adamantius ya tengo a este solamente estoy en espera del adamantius quedan cuatro días y nueve horas ojalá que lo consiga rápido para poder conseguir a este dragón bueno amigos por fin se ha regenerado voy a recolectar para ir a conseguir a este dragón que es el que quiero dragón mortal voy a recolectar de una vez todo y supongo con esto debe de alcanzarme vamos a recolectar bueno como ya saben algún amigo una vez dijo que solamente se puede recolectar seiscientas seiscientas veinte me parece pero yo he estado recolectando ochocientas amigos vamos a terminar este cruce vamos a ver que fue lo que salió por aquí fueron quince horas las que me salió bueno era este dragón dragón cien pie bueno amigos ahora si ya tengo las que necesitaba vamos al evento vamos a conseguir de una vez a este dragón ahí está finalmente dragón mortal y vamos vamos a eclosionarlo y hacer el cruce para ver si puedo conseguirlo de una vez vamos por este dragoncito que se ve genial ya quiero ya quiero eclosionarlo vamos ahora aquí está dragón mortal que bien que estuvo a lo último ah que mal plan bueno vamos a vender a este una vez más vamos a buscarlo ahí está vamos una notificación por ahí una disculpa vamos aquí está ahora si vamos a eclosionar a este dragón mortal y vamos a ver si ya podemos conseguir a ese dragón vamos a adelantarle ah que bien se ve super genial vamos a ponerlo por aquí tengo espacio que bien finalmente conseguí uno de los nuevos dragones dragón mortal genial lo tengo increíble se ve super vamos a ver sus animaciones que bien que lo pude conseguir a este dragón ah que bien se ve genial los quiero conseguir a todos y bueno mucha suerte amigos en el evento espero que consigamos a todos ya que no está tan fácil está bastante caro para avanzar pero los dragones está genial hay que tratar de conseguirlo si o si vamos a ver su segunda animación y evolución vamos dragoncito no quedes mal y haz una nueva eso es todo genial genial es super estos dragones si me gustaron este me gusta bastante pero el otro legendario también se ve genial vamos a ver aquí que es lo que hace vamos dragón vamos amigo vamos vamos bueno más intensidad es lo mismo vamos a llevarlo a nivel 15 vamos a llevarlo aquí lo dejamos y ahora sí vamos a tratar vamos a ver uno más ahí está la verdad que estos nuevos nuevos diseños de los dragones me gustaron bastante se ven geniales y bueno vamos a la montaña de cría para ver si podemos conseguir este primer cruce este que está aquí para conseguir adamantius primero va a ser me parece que primero va a ser este dragón vamos a llevarlo es oscuro vamos hasta el nivel 15 donde estás dragoncito la verdad que están geniales estos nuevos diseños de los dragones ahora sí no hay no hay reclamos para social point bueno finalmente se atrevieron a hacer nuevos dragones nuevos diseños si se ven super aquí está el dragón bueno ahí están los dos vamos a ver si me funciona si funciona si son las horas que se necesitan voy a adelantarle si no no ah que mal plan 7 horas no es bueno amigos suerte con el evento suerte con este cruce como ya dije solamente me falta conseguir este este ya lo tengo listo para conseguir a este dragón va a estar un poco difícil supongo no van a ser cacahuates como se dice vulgarmente y mucha suerte muchísima suerte con esta esta isla apocalipsis la verdad una de las mejores que he visto por los dragones que se ven geniales me gustan mucho y bueno y acá como ven conseguí los primeros dos y también estoy bastante cerca de conseguir ya tengo una pieza a 7 de la otra este estoy muy cerca de conseguirlo mucho muy cerca una pieza bueno solamente me falta una tal vez lo puedo comprar cuando junte eso para no andar batallando pero otro que no quiero que se me escape es este no tengo ninguna pieza y bueno hace rato me desesperé cuando estaba jugando la otra pieza está ubicada por este lado debe de estar por aquí así la pieza de este dragón bueno aquí estoy a 6 pasos está bien pero voy a tener que regresar de nuevo porque la otra pieza está hasta por acá bueno en ocasiones cuando estoy haciendo los videos es cuando más me equivoco en mi otro dragón si no me he equivocado tanto he ido bastante bien pero aquí está bastante mal por mí bueno muchas gracias suerte con estos eventos soy Claycan bye amigos no 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 no